TIGRE INFORMA EN 60 SEGUNDOS La educación es la única herramienta real de inclusión, afirmó el Intendente Sergio Massa en el 32º Congreso Internacional de Educación para Docentes de nivel inicial y primario. Las jornadas reunieron a más de 2.000 docentes de todo el país, Latinoamérica y a editoriales de enseñanza. Día Nacional del Donante de Sangre en Tigre La comuna tiene en funcionamiento el registro de donantes voluntarios y habituales de sangre. Sumate a la iniciativa, manda un mail a tigredona.gov.ar Obras de saneamiento del Arroyo Basualdo Las tareas contemplan la extracción de 1.000 metros cúbicos de residuos en Don Torcuato. Así se mejorará la salubridad de miles de vecinos de la zona, como también se solucionarán los problemas de inundaciones. La noche de las artes en Tigre Durante el viernes y el sábado, el distrito vivió una nueva edición. Música, teatro, pintura en vivo y mucho arte fueron los ingredientes que los vecinos disfrutaron en todos los centros culturales. Tigre, municipio Música, teatro, pintura en vivo y mucho arte